¡Hola! Pues bueno, a continuación voy a poner una partida que me gustó muchísimo, matea bastante en guerra terrestre, coí varias veces el tanque y demás y mate mucho Y bueno, es una partida que me hice en directo, fue el último directo de este juego, de Modern Warfare de 2019 Si queréis ver el directo entero, que por cierto, me salió bastante bien el directo, pues está resubido, ¿vale? Así que bueno Ahí os pongo la partidita, por cierto, está comentado a tiempo real del directo ¡Hasta luego! ¿Por qué sigue en verde? Por el cuadrón, supongo, ¿no? Ya... como estoy ya colgado Supongo que sí Este es el tanque que a mí no me gusta Este es el tanque que a mí no me gusta, el que tengo yo, el que lleva 14 balas El gordo es el... Estamos en Delta, esperad Asegurando a ECHO Se tuvo de pasajeros Hemos tomado Delta ¡No! ¡El feo está bugueado! ¡Venga, vámonos! ¡El enemigo está en grabo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Y el colega sigue, ¿eh? Pero toda bandera, tío Yo no voy a comprender a la gente que juegan estos juegos Hemos conseguido, bravo ¡Ese me ha hecho pupa! ¡Ese me ha hecho pupa! ¡Ese crucero enemigo en camino! ¡Ha cubierto! ¡Me lo he ganado! ¡Incima del sicario se llama! ¿Cuántas bajas me he hecho? 12 bajas, bueno, está bien No está mal Eso sí, este mapa ya no lo ha movado más Este mapa ya... ¿Tiene un trophy en serio el tac encima? No me lo puedo creer Concierto, culo grande No tengo esto ¡Verdad! 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 Danque, tanque, tanque, tanque Vámonos Mio, mío, 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 mío No, cabrón Venga Buena Dimitri Vaya pedazo de partida Vaya partida de acción Que bueno Cuidado, cuidado Joder, mi manquedad Ya está, vámonos Daño crítico Ha estado bien, ha estado bien Ha estado bien Me ha gustado Pero habrá tu tanque? No Ay, pero hay otro por aquí Vale, es un tanque de transporte Ayúdame a ir a veanda Madre mía Balcón despejado Joder, nos han capturado toda la bandera Afuera Tanque te he ayudado No diga que no te he ayudado Porque te he ayudado Ah, bueno, se lo han cargado creo Atención Fósforo blanco aliado en camino Granada No me despares Enemigo abatido Claymore Incepción táctica Por si nos revienta Vale, está en el Va a venir uno por ahí recto Y otro por allí ¿Qué por qué lo hace? Porque Ser mira el mapa Vaya guarro Habrá gente por ahí Siempre el tonto de la El tonto de la ventanita al final Vale, hay gente abajo Y hay uno arriba Que uno arriba Que tiene que estar seguro Ahí Mira siempre el minimapa Es muy importante Pues no lo sé Pero Andrés Te acabo de perder una partida Que tampoco que haya hecho yo gran cosa Pero Con los tanques Hace guapísimo Si eso Puede que lo resuba Al canal La partida esta A ver Aunque perdamos Pero Está bien Voy a ver Cuatro mil puntos Con diferencia de De todo Ataque aéreo de precisión Enemigo A cubierto Vamos ahí Aquí hay paracaídas Creo que sí ¿No? Sí Vamos a tomar alfa Estamos en alfa Esperad Blancos marcados Permiso para atacar Aquí Stryker 3 Recibido Ataque El control Porque Está la cosa Está la cosa Complicada Y la gente Ha ido campeando En todos lados Madre mía ¿Qué te apuesta Que hay 500 personas Aquí? Recargando Aseguramos B Cierra Atención Fósforo blanco Aliado En camino Uy Churrita Venga Cierra que hace frío UAV Venga Anda Me crees que es una puerta Seré manco Venga Vámonos 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 ¿En serio? No te aburres Tío ¡No! Inserción táctica Hostia Toda la peña Que hay aquí ¿No? Ah Que han tomado Ya alfa Vale Muy bien ¿Y mi equipo ¿Qué hace? ¿Mi equipo No va a la bandera Que está capturando En alfa? Yo no lo entiendo De verdad Pero bueno Cada uno De su padre Y de su madre Esperamos La partida Está yendo muy bien La partida Aunque perdamos Yo creo que la voy a subir Sí Y apagar ventilador Ayuda Coño Ábrete No nos merecemos perder Pero bueno No nos merecemos perder Pero Ese casi tomaba Ah Que hay más Madre mía Yo no puedo hacer Ah Que vienen dos Bueno Bueno yo creo que ya Que rata Bueno Iban a su Objetivo Pasa que mi equipo Es más malo Que la PC Pasa que yo ya No podía hacer más nada Yo ya estaba ya Joder No te buguees Juego Toda la gente Que hay aquí Vamos a tirar un ataque Llevo 52 bajas 52 bajas Llevo ya Entendido Que tampoco Gran cosa ¿No? Yo recuerdo Hacerme muchas más Pero bueno El enemigo Está tomando Delta Permaneceré en esta zona Aquí es Striker No Hemos perdido Delta Los Zeta Y todo ¿Por qué hay un brazo Apoyado Y un haz de luz Ahí Tío No puedo hacer más No puedo hacer más nada Ya perdemos Si es que No entiendo Que hace mi equipo De verdad Mira Mira la rata Ahora si corre ¿No? La rata Ahora así Sin corre Claro que sí Mira, mira, mira Para que no lo vea Qué rata Macho Nah, ya Ya perdemos Perdón por darle a mi ¿Eh? ¿Ha visto cómo corren ahora? Ahora se corre Me ha gustado mucho la partida Me ha gustado mucho Sí, sí Me ha hecho Me ha hecho buenos puntos Vamos Me ha hecho ahí Fieres tú 58-15 he quedado ¿Sabes? Está bien, está bien Me ha gustado